Está bien Para el segundo bloque del pueblo Porque el pueblo ha sido otro Bueno, quinto bloque de Para el Pueblo, Lo que es el Pueblo Después de los intensos momentos de la última hora Con los músicos en vivo, músicos extraordinarios Marcelo, la verdad que trajo un dúo extraordinario Engalanó al programa, me parece fantástico Estaba hablando con Dayana precisamente Que le preguntaba que le había parecido Y le decía que la verdad que se puede traer gente así Que le viene bien a ellos Y creo que nos viene bien a nosotros y a los oyentes Sí, por supuesto Entonces vamos a ver si hacemos algo No sé si de acá a fin de año queda tiempo Porque hay mucha actividad, muchas cosas Pero ya si el año que viene seguimos estando en este país Si existe, existiendo el país Esa es la pregunta Si existe el país y demás Entonces trataremos de hacerlo por ahí No sé si cada dos, tres miércoles Una cosa así Claro, claro Una vez por mes, por ejemplo Por ejemplo Bueno, como ustedes saben Estamos en el mes de la soberanía Estamos haciendo un ciclo de soberanía nacional Estamos viendo todos los aspectos que tiene Esa actividad Que no solo se restringe a lo territorial Como ya lo dijimos muchas veces Sino que también Tiene otros aspectos que hay que rescatar Y traer a la discusión política en estos tiempos Tenemos en línea para eso Un compañero que tiene una tradición histórica De lucha por la soberanía Un compañero que estuvo al frente De los pastilleros Río Santiago Que hoy está al frente de una fundación Presidente de la Fundación FIPCA La Fundación Interactiva para la Cultura del Agua Uno de los promotores de las visitas al Lago Escondido Exacto Las visitas de las marchas Y del repudio a lo que sucede allá con el Lago Escondido Las denuncias sobre el transporte comercial por el río Paraná Inclusive de las Malvinas Con alguna fragata que pusimos en viaje por el Atlántico Sur Que alguna vez por el azar terminó recalada en las Malvinas Involuntariamente para la fragata No sé, por ahí fue algo mágico Puede ser Bueno, Julio Urien ¿Cómo te va Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días Hola Bien Bien ¿Estás bien? Un poco tomada la garganta, ¿puede ser? O bien No, no, bien, todo bien Julio, te voy a hacer una primera pregunta Que tiene que ver con tu pasado ¿Qué estabas haciendo el 13 de noviembre, un día como hoy, de 1972? No, el 13, bueno, no, estaba Estabas en la escuela Claro, estaba cuartelado en la Escuela Mecánica de la Armada Nos tenían ahí listo para reprimir Y bueno, nosotros, los más jóvenes Algunos oficiales, suboficiales y cabos Todos los más o menos de 22, 23 años Dispuestos a no reprimir Porque estaba próxima la llegada del General Perón Después de 18 de no resistencia Y bueno, y nos sublevamos O sea, 16 a la noche Ya nos habían desarmado Porque nos habían detectado los servicios de inteligencia Y decidimos tomar la Escuela Mecánica de la Armada Sublevarnos Para demostrar que había otros militares Que nos negábamos, como te decía, reprimir Que nos queríamos juntar con el pueblo Y apoyar el regreso del General Perón Así que produjimos ese hecho Esa sublevación Que fue un gran hecho político Porque demostraba Que los militares O sea, el poder militar de ese momento Si no aceptaba el regreso del General Y la salida democrática Las Fuerzas Armadas Hubieron un proceso de desintegración Por el hecho de la confrontación que tenían Porque había todas unas movilizaciones En el país Entonces produjimos ese hecho Y además nos identificamos como peronistas Y como san martinianos Sobre todo en la Armada Que es un arma muy gorila Así que fue un golpe muy duro para ellos Y bueno, y esto aceleró También el proceso de la salida democrática Acá en la mesa está conmigo Marcelo Dualde, que te saluda ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Hace un rato Me tomé el atrevimiento De presentarte como el boina, ¿no? Sí Rubén Fanesi también, que te saluda ¿Qué tal? Ah, bueno, un abrazo ¿Cómo estás? Un abrazo grande Julio, usted quiere decir Que la sublevación es motivada Porque ustedes los querían obligar A reprimir al pueblo Que iba a recibir al general Perón ¿No? Sí, sí Nosotros ya nos venían organizando En grupo de tareas Ya a esa altura En diciembre del 72 Para secuestrar gente Bueno, el compromiso De este grupo Que habíamos armado De gritares Era No sumarnos a la represión Y este Bueno Y eso Bueno Ya veníamos organizándonos Y bueno Se dio justo Cuando llegaba el general Y salimos con todo el apoyo De los soldados O sea Ahí nos sublevamos Doscientos hombres Nos sublevamos Doscientos hombres A la flauta Yo creí que eran Un montón Yo también No, no Habían hecho doscientos Pero además Había Había Este Problemas Porque Perón Lo tuvieron detenido Veinticuatro horas En esa isa También había Muchas oficiales En la flota de mar En el portaaviones En varios destructores Fue un hecho Era un momento histórico También ¿No? Después de dieciocho años Así que Bueno Eso repercutía mucho Y bueno Y eso también Afectaba A los cuadros militares ¿No? Sobre todo A los jóvenes Y nos queríamos sumar En cierta medida A la lucha Que llevaban Este De la juventud peronista A las distintas organizaciones En función de También la defensa De un proyecto De liberación nacional Marcelo estuvo En esa detención En el hotel ¿Era de Seiza? Yo estuve en el hotel De Seiza Como una especie De custodia De Perón Éramos diecisiete Compañeros Nada más que quedamos Después Que se hizo La dispersión Cuando La aeronáutica Montó La metralladora Punto cincuenta Frente al hotel Y que Bueno Todos los Los valientes Sobre todo La gente De los gremios Y demás Salieron disparando Quedamos Diecisiete Compañeros Que estuvimos Hasta las seis De la mañana Al día siguiente Cuando Perón Decide salir Y se va Para Aparcampos ¿No? Claro Claro Sí, sí Hay una cuestión Interesante De lo que cuenta Compañeros Porque históricamente La marina fue Y usted lo acaba de decir Una fuerza De la más gorila La más gorila Pero sin embargo En ese momento En los jóvenes oficiales Que usted encabezó Bueno, por supuesto Los conscriptos Porque está Hablando de conscriptos Lógicamente Y además había Este Fuerza Algunos oficiales En alta mar O en Un barcado Que apoyaban A Perón Es decir Era otra Armada ¿Ya se puede Tener algún Registro de eso Hoy en día O era Aquella época En particular No, en aquella época Fundamentalmente Eran los suboficiales ¿No? La suboficialidad Prácticamente En su totalidad Se identificaba Con el peronismo En el cuadro De oficiales Era más reticente Pero los suboficiales Sí Este Porque fundamentalmente La suboficial Nuestra Fue de cabos Algunos oficiales Jóvenes Y soldados Que en este momento Los conscriptos Hacían dos años Nosotros Habíamos organizado Varias batallones De infantería marina Y varios buques De armada En caso de una insurrección General Si se producía Una insurrección General Nosotros nos sumábamos Al pueblo Y que estaba al borde Acá yo creo que Si no Aceptaban el regreso Del general La alternativa Era la insurrección General Estaba a un paso Sí, sí Así que fueron Momentos históricos Muy Muy cruciales En la historia Argentina Pero ese fue el momento Y si vos me le preguntás Ahora actualmente Yo creo que estamos En otra realidad Nosotros hace poco Estuvimos en una reunión Con el general Paleo Que fue jefe De Estado Mayor Conjunto Hasta el último gobierno Estuvimos ahí En la Comisión de Defensa Del Partido Justicialista Así que tuvimos Una charla muy interesante Y porque la directiva Del último gobierno La directiva Sobre Defensa Nacional Era muy positiva Porque se planteaba Durante el gobierno anterior Que había una hipótesis De conflicto Que era Malvinas Y se estaban Trabalando las unidades Hacia el sur En defensa De la Patagonia Presencia A partir del polo logístico De Tierra del Fuego Hacia la Antártida Había una orientación Política Muy buena Y además Estaba el Fondes Que era el Fondo De Reequipamiento De las Fuerzas Armadas Había toda una política De ese punto de vista De presencia También en el Atlántico Sur Y eso quedó A pesar de que Este nuevo gobierno Sacó Un grupo grande De altos mandos Del Ejército De la Marina Y bueno Y ahora Yo creo que La situación De estos cuadros militares Que si bien Del punto de vista Ideológico Votaron mucho Al proyecto Este liberal Pero hoy Sienten De que Hoy sienten Por un lado Que Puro verso Lo que les dicen Porque hoy Este Los sueldos Siguen por debajo De las Fuerzas de Seguridad Prácticamente Destruyeron Lo que es la obra social De las Fuerzas Armadas Desactivaron El Fondo De Defensa Que era para El reequipamiento De las Fuerzas Armadas Y Los quieren meter En la represión interna O en asuntos internos Así que Que Este Ellos Si bien No se pueden manifestar Políticamente Poco lo que nosotros Estamos viendo Que ellos Escudándose En la ley de defensa Que les dice Que no tienen que Participar En acciones internas Ellos Este Se Resguardan En eso Para no querer Involucrarse En asuntos internos O sea Que hay mucho Descontento El problema Que tampoco Puede manifestarse Abiertamente Y además Bueno Ya hay otra Composición Dentro De los cuadros Militares Pero yo creo Que el descontento Que se empieza a dar En distintos sectores De la sociedad También los Afecta a ellos Se refleja allí También Julio También se refleja Obvio Julio Siempre te vinculaste Con el agua Porque No en vano Te alistaste En la armada La marina ¿No? ¿Qué era lo que te atraía? ¿Es algo que Heredaste familiarmente? ¿Por qué? Y ahora Seguís en esa misma actividad En la soberanía De las aguas ¿Cuál es tu vínculo Con eso? Bueno El vínculo Es la Cuando uno entra A las fuerzas armadas Siendo joven Es la defensa De la patria Es la defensa De la soberanía nacional Yo por el lado De madre Vengo más vinculado Al ejército Sobre todo Caballería Tengo mis hermanos Mis tíos Y yo Me metí En la armada También Por el problema De Bueno La defensa Del mar Porque yo Estaba en el arma De invadería de marina Así que Pero con ese Con esa Con esa visión De defensa De la soberanía Por eso Estando ya En la armada Además Yo entro En un momento En que se producen Las grandes insurrecciones Populares Como el Corrobas O Rosalias Y ya La función Principal De las fuerzas armadas En aquel momento No es la defensa De la soberanía Sino la represión Interna Y sobre todo El pueblo movilizado Eso generó Un gran debate interno Y una toma De conciencia Pero bueno El eje central Es la defensa De la soberanía Y después Bueno Yo después Dejé de la marina Después que recuperemos La democracia Por eso Yo Hace más de 12 14 años Que hicimos la fundación Para estar presente En todos estos Grandes espacios Que hoy los tenemos Vacíos Y sobre todo Después de lo que fue El terrorismo de Estado Y Menem Y Macri Que prácticamente Tenemos una gran ausencia En todos estos espacios marítimos ¿No? Porque se privatizaron los puertos No tenemos flota Nosotros con jóvenes A partir del 2013 Recorrimos Este velero La San Martiniana Recorrimos Todo el litoral fluvial Desde Misiones Hasta Buenos Aires Tocando más de 20 puertos Costeros fluviales Y de ahí fuimos A Ushuaia Isla de los estados Con cientos de militantes ¿No? Que era la primera vez Que navegaban Este Planteando Una toma de conciencia De lo que era Nuestra situación Y la necesidad De defender estos grandes espacios Porque hay que tener en cuenta Que Este Nuestro espacio De soberanía En el mar Es prácticamente Dos veces El territorio continental Nosotros en el continente Tenemos casi Dos millones de kilómetros cuadrados En el mar Tenemos Este Casi el doble Y encima Tenemos la península antártica El problema Es que estamos En una situación De que Con este gobierno Vendepatrias Y payo Hoy está en juego Todo este espacio Y la posibilidad También Incluso De una Decide General En un momento Muy difícil Pero es necesario La batalla cultural Yo creo que ellos Con la nueva tecnología Han avanzado mucho Han usado Todo este Instrumento Para Para dar esa batalla Que nosotros Tenemos que Ver cómo Contrarrestamos esto En función de Revertir Esta Esta situación Del peligro Que tenemos Como nación Como estado nación Vos sabés que Julio Yo creo que El debate De la soberanía Que en la época De la sublevación Del 72 Era algo que Ustedes rápidamente Lo sacaban De la escuela Y se identificaba El resto De la población Con esa lucha Eso Yo creo De alguna manera Lo podemos recuperar Y lo estamos recuperando Hay por ejemplo Una decisión Que no sé si Vos la compartís Pero para mí Es muy importante Que es la decisión Del gobernador De la provincia De Buenos Aires De hacerse cargo Del tema Del canal Del canal de Magdalena Y al mismo tiempo Vos sabés Que está organizando Para el 20 de noviembre Un gran acto En la localidad De San Pedro Muy cerquita De la vuelta De obligado Dedicado Dedicado exclusivamente Tampo popular Y nosotros También con todo un equipo Se pare Porque estos tipos Se cagan en la constitución Perdóname la expresión Tenés el caso Este Del nuevo canciller Que es el único Que votó en contra Los pueblos originarios Violando lo que plantea La constitución nacional Viste Estos tipos No tienen 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 Acá Acá mis Mis colegas de mesa Están muy ansiosos Por preguntarte No Más que preguntar Soy Marcelo Julio Lo que quería Dar una noticia Que seguramente Vos la debes conocer Pero para el resto De los oyentes Que hay un movimiento Muy importante De este Compañeros Que están Tratando de llegar Al gobernador De la provincia De Buenos Aires Para proponerle Que se haga cargo De Aerolíneas Argentinas Ah A eso Eso estoy mostrando La verdad Que sería muy bueno Eso sería Realmente ¿Es posible Julio? Es posible Es posible Yo creo que sí La provincia de Buenos Aires Con algún otro Gobernador Sí Pero igual Vos sabés que El último año Aerolíneas Argentinas No dio pérdida Claro Al revés Dio un superávit Creo que de 80 mil millones De pesos ¿No? Cosa que es muy Es muy notoria Porque ninguna Aerolínea estatal En general Si uno analiza El balance propio De la aerolínea Te da Ganancia Lo que pasa Que genera un montón De actividad paralela No solo No solo las latinoamericanas Sino las europeas Han dado pérdida Las yankees Han cerrado montones Porque han dado pérdida Siempre Claro Pero en este caso Sería muy importante Porque sería Sacarle de Un negocio Cristina 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 Que son Los jueces Estamos analizando Desde el punto de vista Como te decía Del canal de Magdalena Qué atribuciones Tiene la provincia De Buenos Aires Para hacerse cargo Al margen de la nación De hacer el canal De Magdalena Y bueno Ya lo vamos a plantear Con los abogados Para dar la parte legal Y hacer la propuesta Para que la provincia De Buenos Aires Haga cargo Me parece que Sería muy bueno ¿Viste? Y yo creo que Hay una buena disposición Del gobernador Porque es clave En la defensa De la soberanía Ahí, en ese punto Te quería contar esto Recién mostró Marcelo en cámara Acá salimos en Youtube Una foto En donde está Perón Está Eduardo Luis Dualde Y está usted Y está usted Así que bueno Recién la mostró en cámara ¿A Noel no? No, no Porque esto es La salida De Ezeiza De Perón Ah, perdón El 18 de noviembre A las 6 de la mañana Lo que decíamos recién Este Que la La mostré en cámara La vuelvo a poner Sí Sí, sí, sí No, me equivoqué Claro, no viví No viví bien En la camarita Que tengo yo acá Pensé que estaba usted Pero bueno Era ligado A Era ligado Al Al suceso Que había pasado Con Con la escuela De mecánica ¿No? Pero Por otro lado Le quería Preguntar esto Compañero La cuestión De De las De los obstáculos Que pudiese poner Ya seguramente Lo tienen estudiado El gobierno nacional Para que la provincia Se haga cargo Del dragado Y el sostenimiento Del canal De Magdalena ¿Son muy jodidas? ¿O es algo que se podría Llegar a A desplazar? No, no Yo creo que Este Que sí, sí Yo creo que Este Yo creo que la provincia Se va a terminar Haciendo cargo Bien Este Se están cubriendo Los pasos Este Yo creo que va a ser Unos anuncios Unos anuncios Ahora No me quiero adelantar Axel El 20 de noviembre El día de la soberanía Pero se está trabajando Muy fuerte En eso Así que se está Cumpliendo Unos pasos previos Pero la decisión Está en avanzar Con el canal De Magdalena Como te decíamos Que es una Es sumamente estratégico Ya en la comisión Hay 35 Integrantes Que estamos Este Gente que sabe mucho De los distintos organismos Con capacidad De movilización Así que La decisión Del gobernador Es avanzar En sentido Así que Yo creo que No se va a demorar Mucho Ya Hay que avisarle Hay que avisarle A mi ley Que si pone muchas trabas La próxima es pedir La independencia De la provincia De Buenos Aires Se acabó Ya no vamos todos De la provincia Bueno Pero Si Pero yo creo que eso No Hay que tener cuidado Con eso No Es una broma Pondos de inversión Y eso es la desintegración Entonces yo creo que En eso también Axel Es muy cuidadoso No Al revés Esa es una broma Que tiene que ver Con Con esto que estamos hablando Pero que hay que tener cuidado Porque ellos si Tienen Entre sus proyectos Posiblemente Una división Del país Que tiene que ver Con estas ligas De los gobernadores Del norte Más la liga De los gobernadores Del sur Y demás Que tiene que ver Con eso Ahora ahí hay que Sí Julio Con este tema Porque el otro día Lo escuchaba a Vudú Y a Artemio López Que es el proyecto De ellos De dividir El país En tres regiones En el norte Con la minería Sobre todo El litio Después el centro Toda la parte sojera Y la Patagonia Sobre todo Con los hidrocarburos Y fíjate Que en la Patagonia Se lanzó Cuando asumió Mil ley Las provincias unidas De la Patagonia Y el logo Que usaban Es el logo De la DAIA Porque están muy metidos Todos los sionistas Por eso nosotros Ahora en febrero Hacemos la nuda marcha Al lago escondido Es un enclave británico Como símbolo De la militancia De defender nuestra soberanía En la Patagonia En el Atlántico Sur Sí señor Así es Y Lewis También está vinculado Al esquema De poder sionista ¿No? Hay que decirlo Sí, él es de una familia Judía Por un lado Además De todo el global financiero Que junto con Milen Manejan gran parte De la generación Y de energía del país ¿Viste? Son estos sectores Que tienen subordinado A gran parte Del poder judicial Y político Por eso nos quejamos A menudo Del flaco favor Que se le ha hecho A la Argentina Haber traído Durante el gobierno De Alberto Fernández De la mano De Guado de Pedro La empresa De agua israelí Para que maneje Para que maneje El agua De siete provincias Que ahora Se acaban de sumar Tres provincias más ¿No? Sí, la empresa Mecorot Mecorot Sí, la empresa Estatal de aguas De Israel Que es la que precisamente Le corta el agua A Gaza Y deja A toda la población Sin agua Y además De los bombardeos Además de todas Las atrocidades De las alturas Del volán Dejando sin agua También en parte A Líbano Eso es lo que Bueno, hoy Hoy El gobierno Evidentemente El sionismo Está muy inquietado ¿No? Ahora con el nuevo Canciller Con Elstein Hay ahora Estas empresas Israel En las que Va a explotar Todo el petróleo En la zona Que Nos robaron Los británicos En torno a Malvinas O sea Y nosotros Con presencia En la Patagonia Nos cruzamos Con muchos reservistas Del ejército De Israel Que después De estar En servicio militar Allá Los mandan A la Patagonia Y hacen inteligencia Recorriendo el país La situación Es muy preocupante Por eso Nosotros Incentivamos A que nuestros Cobres Y la militancia Estén presentes En todos los lugares Del país Es una política De Estado Pero realmente Estamos En cierta medida En peligro ¿No? Por eso Hoy más que nunca Tenemos que reafirmar Todo esto A la soberanía Y yo creo Que ahora 20 20 de noviembre En este caso Hoy los tenemos Que administran El gobierno Como dijo Este Millet Es un topo Que viene a destruir El Estado De Nación Sí señor Desde adentro Como lo dijo él Lo indignante Lo indignante De todo esto Que a pesar De lo que son Las políticas Económicas Las políticas Sociales Las políticas No diría Políticas culturales Porque es La no política Cultural Siga teniendo Un 40% Un poco más De apoyo En la sociedad Eso son Las cosas Que no se Entienden ¿No? Bueno Eso creo Que hace A la A la A la Batalla Cultural Y como ellos Se han apropiado Y manejan Muy bien El tema Este De las Plataformas Digitales Los celulares Cómo llegan Hay un buen informe Que salió hace poco Que hicieron De cómo opera El gordo Dani Todos estos Que manejan Todas estas redes Bueno Hay que encontrarle La vuelta Para contrarrestar Toda esta política Pero bueno Yo creo Lo central Que nosotros Estamos viendo Con muchos Militantes Es como Vamos generando Una organización Y movilización Popular Como parte De un poder Popular Para contrarrestar La presión De todos estos Grandes grupos Económicos Que se mueven De acuerdo A los intereses Financieros Globales Entonces Es un gran desafío Que tenemos Por delante Pero bueno Por abajo También hay Movimiento En los sectores Populares Tampoco hay que Descartar eso Yo en cierta medida Soy bastante optimista Los pueblos Tienen sus tiempos Entonces yo creo Que nos tenemos Que adaptar A cómo enfrentamos Esta nueva estrategia De todos estos sectores Que son enemigos De la nación Aparte Si se concreta Julio Lo del canal De Magdalena Administrado Por la provincia De Buenos Aires Eso es un Extraordinario Impulso Y más aún Pese a que va a haber Lobby De los transportadores De grano De los puertos De las terminales De los productores Si la ecuación Si la ecuación económica Para Uruguay Para Uruguay Y bueno Es lo que están usando Ahí Se superpondrían Las dos posibilidades Acá bien dice Varela Que por ahí La cuestión económica Son 150 kilómetros más Que tienen que hacer Podrían Podrían Aparte pasar por otro país Aparte Bueno Eso es lo que menos les importa En realidad Eso es costoso también Por eso Bueno Pero tienen que pagar allá Igual tendrían que pagar acá O sea Es decir El tema es Si Esto va a ser tan sencillo O Las grandes exportadoras Agro A las grandes agroexportadoras Las grandes compañías Se allanarían A aceptar Una salida autónoma Del río Paraná Y de nuestros productos ¿No? ¿Cómo lo evalúan ustedes? No Yo creo que más allá De la importancia económica Porque por esa vía Entran más de 6.000 barcos por año Claro Son millones 250 millones de dólares De Abastecimiento Cuando van a los barcos Los prácticos Pero hay que tener en cuenta Que por ahí sale El 50% De la proteína vegetal del mundo Que viene del Mato Grosso De Brasil De Bolivia Paraguay Y que pasan Por el río Paraná Donde nosotros somos soberanos Ellos no quieren que haya Ningún control Por parte del Estado Claro Ahí se juzgan Alrededor de Entre 10.000 y 20.000 millones De dólares Sin control Por eso ahora Este gobierno Apoyado por la bolsa De cereal de Rosario La de Buenos Aires Quiere hacer nuevamente Una licitación Por 30 años Prorrogable Por 30 años más O sea 60 años A estas grandes Multinacionales Sin control Por parte del Estado Y que salga Todo por Montevideo Que es un tapón Donde ellos Este Manejan Quien entra Quien sale En los tiempos Y nos limitan Toda la navegación Hacia el sur Yo creo que Es la batalla Más importante Ahora que tiene Que tiene el país Entonces Es una lucha Muy grande Porque Nosotros Cuando lo hablamos Con los gobernadores Tiene claro Ahora después Tiene que bancarte Las presiones Bueno Yo creo que hay gestos Como en su momento Fue La batalla De la vuelta De obligado Este Que bueno Los jefes Se tienen que poner Al frente Yo creo que Es una muy buena actitud Y eso levanta Todas las militancias Y los sectores populares Detrás de Los dirigentes Que van a la cabeza Entonces yo creo Que hay Una definición histórica Que Que a veces Hay que tomar Y con esa frente Eso es un poco Lo que le estamos planteando Exactamente Julio Dame un Como A modo de cierre Del reportaje Una definición tuya De lo que es La soberanía Porque Hoy en día Es mucho más amplio El término Que en otras épocas Antes se pensaba Que era El cuidado De las fronteras Pero vos Le agregaste Con tu pelea Con tu lucha El tema de las aguas Del transporte Por agua Pero también Se habla De la soberanía Alimentaria De la soberanía Sanitaria Tiene muchas variantes Y muchos aspectos Y que tienen que ver Con la autodeterminación De los pueblos La soberanía Implica Que tengamos Decisiones propias Los argentinos Y los que viven Aquí en la Argentina Sobre nuestras riquezas Sobre nuestras posibilidades Sobre Los que habitan Este suelo Si Vos lo definiste Muy bien La capacidad Que tenemos nosotros Como pueblo Como gobierno De tomar decisiones En función De los intereses Que hacen A nuestra nación Y a nuestro pueblo Porque además Que somos un país Estructuralmente Hoy dependiente Este Ellos tienen Mucho poder Que te condiciona ¿No? Y vos decís ¿Quién planifica La estructuración De nuestros territorios? Y las grandes multinacionales O sea Ahí no tenemos Prácticamente Libertad de acción Entonces El gran desafío Para lograr Esa soberanía Que es integral Fundamentalmente Es política Etcétera Es tener Esa capacidad Pero también Es un problema De poder Por eso Nosotros creemos En la necesidad De generar Un poder popular Que respalde Las decisiones Porque vos llegás Al gobierno Y que controlás Muy poco Si no tenés Un pueblo organizado Inmovilizado Que te respalde Podés hacer poco Eso necesita Una estrategia De acumulación De poder Yo creo Que lo que hizo Perón Siendo coronel Cuando agarra Secretaría Trabajo Y Previsión En el 44 O el 23 Donde Empieza a dar Reivindicaciones Se pone al frente Y cuando la meten En canas Es el pueblo Que sale a rescatarlo El 17 de octubre Pero fue un dirigente Que se puso a la cabeza ¿Vende? Cuando el pueblo Cree en sus dirigentes Bueno Entonces el pueblo Se juega Pero si no Que le vas a pedir al pueblo Pero Julio Cuando Perón Nace Esa transformación Del país Y constituye El movimiento Popular Perón Lo hace Estructurado Y así lo llama Sobre El sistema Sindical Y la organización De los trabajadores Hoy vos crees Que está en condiciones El sistema Sindical Los dirigentes Sindicales De llevar adelante Alguna lucha Realmente De confrontación Contra el poder Que está oprimiendo El pueblo argentino Y yo creo Y yo creo que es un proceso Pero nosotros Necesitamos Una dirigencia Que se ponga En frente Hoy gran parte De la dirigencia Está esperando Que la respuesta Venga de abajo De los sectores populares Necesitamos las dos cosas Ahora En un proceso De movilización Que yo creo Que se va a ir dando Y bueno Si no está La dirigencia A esa altura Se generan Nuevas dirigencias Será con Con la cabeza De los dirigentes Claro Porque antes de Perón En el 43 ¿Qué dirigencia teníamos? Nadie Hasta que surgió Perón Después ya en el Después del 2001 Bueno Surgió Néstor Y Cristina Ahora bueno No alcanzó Con toda esta política De kirchnerismo Bueno Entonces ahora Hay que ver Qué proyecto Y qué política Nos damos Para hacer cambios Estructurales El problema No es el que No alcanzó La política Del kirchnerismo Sino lo que Se retrocedió Con el gobierno De Alberto Fernández Claro Eso también Ahora Yo creo que Hay que tomar Como positiva La tendencia A nivel internacional Que el mundo Si bien está En una pelea Entre el mundo Unipolar Y el mundo Multipolar Yo creo que La tendencia Es que se avance Un mundo Multipolar Donde se respeten Las soberanías ¿No? Que son Este Que es el ¿Cómo se llama? Todo este Acuerdo Con China Rusia La India O sea El mundo Yo creo que va Para esa dirección Bueno Nosotros Nos tendremos Que ir Acoplando Lamentablemente Estamos en el Patio trasero Norteamericano Donde ellos Evidentemente Necesitan Consolidarse Aún más Pero bueno Esa es la batalla Que tenemos que dar En línea general Yo soy optimista Yo soy optimista Como vos Julio Yo como dice El refrán Siempre que llovió Paró Hemos estado En cosas peores Empezamos este reportaje Hablando vos De sublevarte En una dictadura Militar Dentro de un cuartel Con 200 compañeros Se logró hacer Se logró ir a buscar A Perón O sea Todo se puede superar Todo se puede Avanzar Y quizá lo que falte Y tiene que ver Un poco con lo que Comentaba Marcelo Audacia En alguna dirigente En alguna dirigencia Audacia Porque en el pueblo Creo que la vas a encontrar Cuando vos ves que Uno te conduce Por el camino De la audacia De la transformación El camino revolucionario La gente En gran parte Lo va a seguir ¿No? Sí Por supuesto Sí Yo creo que sí Así que estamos Continuamos en esta Lucha Que ya lleva 200 años Bueno Julio Un abrazo Fuertísimo Bueno Un abrazo Hasta pronto Julio Un oyente nuestro César de Montechingolo Julio Se lamenta Porque dice Este Qué pena Que patriotas Como Julio Urien No tengan Un reconocimiento Popular Como merece Yo creo que expresa Lo que pensamos Muchos César acá En esta En esta sentencia ¿No? Muchas gracias Julio Un abrazo Un abrazo fuerte Julio Urien En los micrófonos De Para el Pueblo Lo que es del Pueblo Vamos a la tandita Demorada De ahí Dale Dale ¡Gracias!